Gracias a todos, a todas, por acompañarnos esta mañana en este importante webinar. En estos tiempos de pandemia, de dificultades que todos estamos enfrentando, es para nosotros un gran placer, un orgullo, el trabajar al lado del Centro Smithsonian para la Educación en Ciencias en la promoción de este valioso material educativo que es el módulo COVID-19, ¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás? Un trabajo que ha sido desarrollado por el equipo del Centro Smithsonian para la Educación en Ciencias en estos tiempos, pues justamente de aislamiento. Pero voy a, para darle la bienvenida, para dar la bienvenida a este webinar, voy a ceder la palabra precisamente a su directora ejecutiva, a la doctora Carol O'Donnell, que tiene algunas palabras para nosotros. Muy buenos días, doctora O'Donnell. Gracias por estar acompañándonos esta mañana. Buenos días. So, thank you. My name, as Juan Carlos mentioned, is Carol O'Donnell. I'm the director of the Smithsonian Science Education Center. Thank you for joining us, both the Smithsonian and INNOVEC, in our webinar today. For your commitment to this work and for how us reach Spanish-speaking students with this important and timely material on COVID-19. With the goal of helping young students learn science and social science and social science of COVID-19. We've worked with the top scientific institutions across the globe, including the World Health Organization, the Inter-Academy Partnership, and the Center for Disease Control. The science, the material, is based on and the most up-to-date science about COVID-19. As of May 5th, when we published this. We know that knowledge is quickly changing and we encourage you and the young people that you're working with to continue to read and to learn from credible sources as the scientific research evolves. We're also grateful to our partners at Inovec, with whom we've worked for 25 years, for taking the lead on this webinar and for collaborating with us to bring this content to more people across the world. Thank you. And now I'll turn it over to my dear friend, Guillermo. Vamos a escuchar entonces ahora la presentación de las palabras de bienvenida del ingeniero Guillermo Fernández de la Garza, que es consejero de nuestra institución Innovación en la Enseñanza de la Ciencia. Adelante, ingeniero. Pues me da mucho gusto estar con ustedes este día en representación del Consejo de Inovec y al igual que Carlos Lodonel, me es muy grato darles la bienvenida y destacar que la colaboración entre el Smithsonian e Inovec pues lleva ya más de 20 años y ha sido de mucha trascendencia porque nos ha permitido introducir los sistemas de enseñanza vivencial indagatoria de la ciencia a México y facilitar el que esto se hiciera también en otros países de América Latina. Este módulo de enseñanza vivencial indagatoria sobre el COVID-19 ayuda a entender la propagación del virus, la información que circula sobre la pandemia y las acciones necesarias para protegernos y para proteger a los demás. Partimos de que es muy importante acercar a la población a las bases científicas de estos procesos y motivarla para que busque fuentes confiables de información actualizada. Se busca que niños y jóvenes puedan aprovechar desde sus casas este material con el apoyo de sus padres haciendo experimentos con materiales que ya tienen con procesos indagatorios que los padres pueden facilitar contando con el apoyo en línea de expertos de Inovec y de la red de profesores con amplia experiencia en procesos de BIC que se han ido armando alrededor de Inovec. Estamos trabajando con organizaciones empresariales y con gobiernos estatales para ampliar lo más rápidamente posible el uso de esta importante herramienta. Comentaba yo hace unos minutos con Carlos Rodonnell que en Estados Unidos parecía que ya había habido un pico hace casi un mes y que la epidemia está rebrotando. Esto implica que todos tenemos que estar conscientes de que las posibilidades de un rebrote son muy grandes y tenemos que asegurar que niños jóvenes padres sean conscientes de que tienen que cuidarse y tienen que cuidar a los demás. Yo agradezco mucho a los socios y aliados de Inovec su apoyo para este webinar y para la utilización extensiva de este importante módulo educativo. Que sea para bien y felicidades para todos. Muchas gracias Ingeniero Fernández. retomando sus palabras y retomando también las palabras de la doctora Carol Rodonnell que nos decía acerca de la importancia de acercar información científica tal como usted lo menciona a los jóvenes a los niños que les ayude a tener certidumbre ante esta época tan difícil pero donde la información es la base para actuar eficazmente y desde luego para sentirnos seguros ante todo este contexto tan cambiante que estamos viviendo. La doctora Rodonnell también nos comentaba de la importancia de colaborar con las instituciones más prestigiosas en torno al tema de educación y no solo prestigiosas por su nombre prestigiosas por el personal por la capacidad técnica que tienen la Organización Mundial de la Salud de la Salud la Asociación Interacademias que juntos colaboraron con el Centro Smithsonian para Educación en Ciencias en la producción de este valioso material y el hecho de que hoy pues tengamos una respuesta muy favorable para su presentación en español es una muestra de que bueno todos estamos preocupados y desde luego debemos no solo preocuparnos sino ocuparnos en darle a los jóvenes y a los niños herramientas que les permitan vivir con mayor servidumbre en esta época que bueno sin duda será ya un hito histórico en el siglo XXI pero antes de continuar y cederle la palabra a mi colega Catherine Blanchard del Centro Smithsonian quisiera comentarles que por favor para plantear sus preguntas utilicen el chat y también si quieren presentarse con el resto de la audiencia por favor lo hagan en el chat también y que vamos a estar grabando esta sesión webinar para que esté disponible para todas y todos en lo posterior y que puedan consultar hubo muchos registros de hecho la capacidad se sobrepasó y estaremos tendiendo este material disponible para que todos lo puedan consultar en un futuro cercano digamos a partir de que la sesión termine muy bien quisiera entonces ceder la palabra a mi colega Catherine Blanchard ella es gerente de proyecto de desarrollo de liderazgo y programas internacionales en el centro Smithsonian para la educación en ciencias muchas gracias Catherine por todo tu apoyo para que esto fuera posible y bienvenida también a esta sesión un momento ok gracias Juan Carlos mucho gusto buenos días bienvenidos todos me llamo Catherine Blanchard y trabajo para el centro Smithsonian para la educación en ciencias estamos aquí con nuestros colegas de Inovec para presentar el proyecto ciencia del Smithsonian para las metas globales y hacer una introducción a nuestra nueva guía de investigación comunitaria COVID-19 cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás primero un poquito de historia la institución Smithsonian es una organización muy grande y tenemos muchas líneas de trabajo pero la filosofía que nos conecta a todos es la creencia en experiencias de aprendizaje durante toda la vida el centro Smithsonian para la educación en ciencias es un poquito especial porque es el único centro en toda la institución que se centra exclusivamente en educación básica y se relaciona con lo que sucede en las clases con estudiantes y profesores cada día la guía de investigación comunitaria sobre la pandemia es parte de un proyecto más grande ciencia del Smithsonian para las metas globales esto es un currículo sociocientífico que apoya la juventud a comprender los temas científicos que son la base de muchas de las metas de desarrollo sostenible de las naciones unidades unidas bajo esta perspectiva las jóvenes usan sus comunidades como laboratorios investigan los problemas más importantes de nuestra generación y cómo impacta sus comunidades por último los jóvenes realizan acciones que cambian realidades locales y también contribuyen a las soluciones globales en este momento tenemos dos guías completamente terminadas mosquito cómo podemos garantizar la salud para todos contra las enfermedades transmitidas por los mosquitos que están disponibles en español y en inglés y también tenemos comida cómo podemos garantizar una buena nutrición para todos pero esta guía solamente es disponible en inglés en este momento lo siento tenemos dos guías de desarrollo y los temas para estas son biodiversidad y comunidades sustentables el proyecto ciencia de Smithsonian para metas globales es una colaboración entre la Smithsonian y la asociación interacademia o IAP IAP es una colección de 140 academias nacionales y regionales de ciencia ciencia médica y ingeniera para la guía de investigación comunitaria sobre COVID-19 también tenemos una colaboración que con Organización Mundial de la Salud la OMS específicamente preguntó a mi directora la doctora Carol O'Donnell si era es posible que crear una guía sobre la pandemia y la doctora O'Donnell estuvo y está convencida de que esto es algo de lo más importante que nuestra organización podría hacer durante esta pandemia como he dicho la base para todo el proyecto es la progresión de acción de los objetivos globales si observan en el primer nivel de este triángulo hay tres entradas para la progresión disposiciones de aprendizaje las situaciones o tipos de aprendizaje con las que los niños las niñas y los jóvenes se sienten más sienten más cómodos y les generan más confianza para aprender y también es posible que el sistema de educación condicione a los estudiantes a aprender de una manera muy rígida el segundo es contexto cultural tanto de estudiantes y los profesores y la comunidad los cuales son fundamentales en esta progresión estos aspectos influyen la estructura la estructura de la dinámica en la clase los conocimientos previos son la tercera entrada y es posible que estos conocimientos provengan de las familias de las familias de los amigos o de experiencias afuera de la clase o incluso formas tradicionales de saber los niveles de cuestionamiento y investigación son los procesos convencionales de la educación en ciencia haces una pregunta investigas la respuesta y se vuelve a repetir el ciclo y también los dos niveles más alto son el proceso tradicional en la educación cívica sintetiza un cuerpo de conocimientos o investigaciones y después eso se transforma a una acción o una progresión a partir de la aplicación del conocimiento pero nosotros decimos que la educación en ciencia y la educación cívica necesitan estar conectadas con un nivel de razonamiento crítico y entendimiento sistemático y los dos ocurren en un ciclo mi favorito explicación de esto es queremos que los niños y los jóvenes empiezan a pensar cómo mis acciones impactan mi comunidad cómo las acciones de mi comunidad impactan el mundo y de manera inversa cómo lo que está sucediendo en el mundo impacta mi comunidad y a mí mismo los últimos resultados de este proceso son alfabetización científica y también las mentalidades sustentables y que son las mentalidades sustentables son interconexión global local empoderamiento y capacidad de acción mentalidad abierta y reflexión y equidad y justicia es posible que estas mentalidades y estas palabras significan cosas diferentes en lugares diferentes pero cuando los discutes con educadores profesores y padres a través del mundo estos son tipo de mentalidades y características que todos quieren para sus niños y estudiantes esto es un otro representación visual que nosotros usamos para explicar los procesos en la elaboración de nuestro plan de estudios los estudiantes empiezan con destilar cuestiones globales a investigaciones locales decisiones locales y acciones locales y por el último los estudiantes conectan estas experiencias y acciones a impactos globales esto es el proceso para todos las guías de investigación comunitaria comunitaria estas experiencias son apropiadas para jóvenes entre los 8 y los 17 años probablemente tengas curiosidad sobre nuestra respuesta al COVID-19 nuestra respuesta es la guía COVID-19 como protegerme a mí mismo y a los demás esta guía de investigación comunitaria de rápida respuesta tiene características distintas a los otros guías está completamente está completamente enfocada a los jóvenes y esto es importante porque muchos jóvenes están en sus casas y no encuentran maestros o otros estudiantes con los cuales colaborar en este tiempo de pandemia también esta guía es más corta y más enfocada solamente tiene siete tareas y están diseñadas para una implementación de principio a fin usamos un continuo descubrir entender y actuar para explorar los sujetos de estudio el virus de pandemia y también de respuestas de salud pública ok adelante actualmente tenemos colaboradores en 12 países y estamos impactando a más de 200 mil estudiantes y probablemente con su ayuda es posible que se impactan más estudiantes en más países muchas gracias al equipo de Inovec para su colaboración en este webinar y por su ayuda con mi español también y ahora me gustaría pasar la voz a mi amiga y mi colega Claudia Robles la coordinadora de Inovec y su equipo para discutir y explorar la guía de COVID-19 Claudia muchas 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 gracias Catherine bueno ya lo mencionó Catherine mi nombre es Claudia Robles soy coordinadora de innovación en la enseñanza de la ciencia y bueno me gustaría en este momento dar una presentación muy general acerca del módulo COVID-19 cómo puedo protegerme a mí misma y los demás porque posteriormente mis colegas de Inovec van a ir desarrollando cada una de las actividades y bueno vamos a conocer más a fondo este material antes de eso me gustaría presentar a Inovec tal vez ya muchos nos conocen pero bueno de todas formas quisiera comentarles algo acerca de nuestra institución innovación en la enseñanza de la ciencia es una asociación civil sin fines de lucro que ya tiene casi 18 años trabajando en México para la educación científica de los niños y de los jóvenes fue fundada por muy muy destacados científicos académicos y empresarios mexicanos que por cierto el día de hoy nos acompañan están aquí en el webinar también y bueno algo que es muy importante destacar es que desde sus orígenes Inovec ha tenido como a uno de sus aliados más importantes al instituto smithsoniano para la educación en ciencias nos une a ambas instituciones que entre sus principales objetivos se encuentra el de brindar una educación científica a los niños y jóvenes que les lleve a comprender el mundo que los rodea y a su vez que les permita tomar decisiones informadas éticas y responsables en torno a sí mismos cuando hablamos de su salud de su alimentación pero también en torno al mundo social y natural que los rodea para nosotros el tema de STEM para el desarrollo sustentable carácter genético todos estos temas son esenciales a lo largo de su historia en algunos momentos tanto ambas instituciones el instituto smithsoniano para la educación en ciencias y no ve como ya lo vieron la doctora caro rodone y el ingeniero guillermo fernández hemos trabajado de la mano en torno a este objetivo y hoy con la pandemia y en la presentación de este módulo es uno de esos momentos importantes en que nos une el trabajar juntos la siguiente por favor bueno antes de pasar quisiera decir que todo este trabajo que hacemos en México es muy importante hacerlo con la colaboración de los gobiernos estatales el día de hoy tuvimos tenemos la presencia dentro del webinar de autoridades como la doctora Gemma Mercado secretaria de educación del estado de Zacatecas tenemos también la participación del subsecretario Rogelio Tinoco del estado de México la participación del doctor Guillermo Legorreta también del estado de México entonces y junto con una serie de autoridades maestros tenemos la participación de gente de Argentina de algunos otros países de Chile y bueno todo esto lo hemos hecho en colaboración con muchas instituciones también ahora si entremos de lleno a lo que es la guía COVID-19 cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás es importante destacar que esta guía actualmente se encuentra disponible en más de 15 idiomas y por supuesto el español es uno de esos idiomas cada vez se traduce a más idiomas y bueno lo que es importante destacar con esto es que lo que se quiere es que esta guía llegue al mayor número de lugares posibles y eso incluye a México y América Latina entre más se disemine es mejor por favor utilícenlo la siguiente por favor ¿dónde pueden encontrar el módulo? en este momento mis colegas del Smithsonian y de Inovec están poniendo en el chat la dirección pero ustedes pueden entrar a la página del Smithsonian en la dirección que aparece ahí en la pantalla y si lo pone con el numeral Spanish entran directamente y pueden bajar la guía si entran únicamente hasta donde dice COVID-19 esta dirección que está marcada va a aparecer también el módulo en inglés si ustedes desplazan su pantalla hacia abajo con un botón van a poder encontrar todos los idiomas que están disponibles incluyendo el español hay un botón amarillo a un lado de cada una de las guías en donde ustedes pueden descargar este módulo en la versión PDF por favor siéntense libre de descargarlas de usarlas para eso es el material la siguiente por favor bueno ahora sí quisiera entrar al detalle de cómo está estructurada la guía ya lo mencionó mi colega Katherine Blanchard cada una de las siete tareas que contiene el módulo está estructurada con una misma secuencia que es descubrir entender y actuar descubrir las respuestas en su propio entorno en esta parte de la secuencia los estudiantes se plantean preguntas acerca de la pandemia muy contextualizadas en su entorno sobre qué está pasando en su comunidad bueno en el mundo y en su comunidad con el COVID-19 qué siente la gente que los rodea qué sienten sus padres por qué no pueden visitar a su familia sirve mantener acaso la sana distancia se los dicen mucho pero lo entienden por qué es importante utilizar cubrebocas por qué es importante lavarse las manos preguntas muy bien dirigidas que permiten a los estudiantes reflexionar sobre la pandemia la segunda parte de la de la secuencia que contiene cada una de las tareas se refiere a entender la ciencia y la ciencia social que subyace a cada una de estas preguntas que se están planteando en esta sección se realizan algunas actividades muy sencillas para tratar de contestar estas preguntas todas desde una perspectiva científica sin embargo también es importante mencionar que en esta sección se provee de muchas referencias de opiniones expertas de científicos y sobre todo de científicas ahorita lo vamos a ver más adelante de clase mundial de varias partes del mundo ¿no? entonces y por último está actuar con el conocimiento adquirido esta parte también es muy importante porque nos empodera a los estudiantes les brinda la confianza y sobre todo les da la capacidad de acción con el conocimiento científico que han adquirido no solo se queda la guía en entender sino lleva a los jóvenes a que sean un factor de cambio ellos en sus familias y en sus comunidades la siguiente por favor por último quisiera mencionar cuál es el contenido de una manera muy general porque precisamente es lo que van a abordar mis colegas que contiene el módulo el módulo inicia con una reflexión de lo que está pasando en el mundo y en el COVID-19 es el gran contexto y bueno se aborda no solo desde una perspectiva física sino también es muy importante mencionar que está presente una perspectiva sobre socioemocional ¿no? el entender qué está pasando y qué hacer con lo que sentimos al respecto las tareas dos tres y cuatro se abordan desde una perspectiva científica acciones como y preguntas como cómo puedo ayudar a mantener la sana distancia cómo puede ayudar el cubrirse la nariz y la boca cómo nos puede ayudar a lavarnos las manos todo esto tratamos de entenderlo después qué hacemos con toda esa información en la tarea cinco es cómo está afectando el COVID-19 a las familias y a las comunidades y con todo lo que aprendí anteriormente qué puedo hacer al respecto en la tarea seis se aborda algo muy importante y es cómo mantenerme si es importante y cómo mantenerme informado al respecto del COVID-19 ahorita lo que estamos viendo en el mundo es que hay una gran cantidad de información y no necesariamente toda la información es útil y no toda la información es verídica entonces aquí lo que tratamos lo que se trata de hacer en esta tarea o lo que se busca es que los jóvenes traten de aprender a discriminar la información que les es útil la que les ayuda a protegerse de la que solo crea confusión y bueno afecta más y por último la última tarea pues se aborda ya acciones muy concretas un plan de acción integrado para actuar con toda la información que adquirieron en el mundo entonces qué es lo que se puede hacer ahora y qué acciones se pueden tomar la siguiente por favor el módulo fue desarrollado por el equipo de desarrollo curricular del Smithsonian del Instituto Smithsonian para la Educación en Ciencias André Ratloff es uno de los desarrolladores está Logan Schmidt y Katherine Blancard que ya bueno ustedes la conocieron en la intervención anterior la siguiente por favor y bueno ahora los dejo con mis colegas de Inovec Juan Carlos Andrade y Julio Fregoso quienes van a presentar cada una de las tareas de una forma más detallada que contiene el módulo adelante por favor con todo gusto Claudia pues ya lo mencionabas vamos a hacer un desglose muy general de en qué consisten las actividades con el único propósito de que se enamoren de ellas y de que desde luego se promuevan este tipo de actividades con los niños y con los jóvenes en casa y en el ambiente donde ahora estemos trabajando con ellos estas presentaciones tendrán el único propósito de describir con un poquito de mayor detalle en qué consisten estas actividades y bueno la tarea 1 como ustedes están viendo en su pantalla se llama qué está sucediendo en el mundo en este momento y pues es entrar en contexto hacia la investigación sobre la pandemia COVID y para esto pues se tiene una conversación con un adulto de confianza en el ambiente inmediato y también se genera una base para un apoyo socioemocional ya lo decía la maestra Robles es entender el fenómeno desde una perspectiva científica pero también actuar desde las diferentes perspectivas que está generando esta pandemia y una de ellas y muy importante pues es la perspectiva socioemocional de tal manera que la parte de descubre se fomenta una conversación que parte de preguntas como debe ser en cualquier indagación algunas preguntas son por ejemplo cómo ha cambiado la vida recientemente y cómo me siento al respecto cómo entiendo por qué está pasando esto es decir probablemente los niños más jóvenes los chicos más jóvenes no estén entendiendo cabalmente qué está pasando por qué estamos confinados y a qué se debe este fenómeno también y muy importantemente cuáles son los temores que tenemos alrededor de COVID-19 todos tenemos temores desde luego el más grande es habernos infectados pero hay otros temores también el que si somos muy pequeños seguramente el que nuestros padres se puedan llegar a infectar y también el por qué estamos en un estado emocional pues que podríamos llamar alterado ¿por qué? porque estamos constantemente recibiendo noticias atentos de lo que pueda pasar y eso pues no nos tiene en una condición digamos de normalidad tenemos que estar pendientes de cómo nuestra vida se ha alterado a partir de la pandemia en la parte de entiende entonces vamos a hacer una actividad bien interesante bueno yo la encontré sumamente interesante que es la creación de un mapa de identidad es decir en un contexto como el que estamos viviendo siempre es muy importante preguntarnos quién soy yo qué me identifica qué me caracteriza quién soy yo como persona qué me describe entonces en esta actividad los chicos las niñas y los jóvenes pueden hacer este mapa de identidad que ayude a descubrir quiénes son ellos cuáles son los valores que los caracterizan qué quieren hacer en un futuro cercano por qué deben seguir pensando en que esos planes son factibles y que desde luego la vida va a continuar y que ciertamente estamos en un momento de dificultad pero que la vida tiene que seguir de tal manera que este mapa de identidad ayuda mucho a ubicarnos quiénes somos y desde luego también a fomentar este diálogo porque probablemente el mapa de identidad que yo genere será distinto al que genere a alguien más en el contexto inmediato en mi familia puede ser un hermano puede ser un padre puede ser un tutor y finalmente en la etapa de actúa es qué cosas podemos hacer para sentirnos seguros es decir ya que analizamos el problema lo que está ocurriendo qué es lo que podemos hacer desde nuestro contexto en la seguridad de nuestro entorno qué podemos hacer para sentirnos seguros así que en esta actividad se exploran maneras y prácticas para sentirnos seguros es el preámbulo a toda la actividad que viene y también entender que el conocimiento es poder que la única manera digamos la única vacuna disponible en este momento es la información y que la información nos ayudará entonces a tener un contexto más informado y por lo tanto actuar en consecuencia de manera más responsable y desde luego más tranquila entonces hasta aquí la tarea 1 voy a ceder la palabra a mi colega Julia que les describirá la tarea 2 gracias Juan Carlos hola que tal soy Julia y pues yo los voy a estar acompañando a través de esta tarea número 2 del módulo de COVID en la tarea 2 parte de la pregunta cómo puede ayudar en mantener la distancia de otras personas de tal forma en la sección de descubrir los estudiantes van a comenzar a reflexionar acerca de si se han percatado que las personas a su alrededor están guardando cierta distancia de los demás se les va a preguntar si es que viven en un lugar en el que el gobierno o las autoridades locales están recomendando tomar estas medidas y en caso de ser así cómo esto los hace sentir qué piensan al respecto posteriormente van a entrevistar a personas que viven con ellos para preguntarles acerca de si ellos están tratando de guardar esta distancia de las demás personas porque sí o porque no y si creen que toda la familia debería hacerlo todo esto pues lo que va a hacer es brindarles un panorama acerca de las medidas que se están tomando en el país en su estado en su comunidad y en su núcleo familiar en cuanto al distanciamiento social en la sección de entiende en esta sección se va a dirigir a comprender en por qué alejarnos físicamente de otras personas podría contribuir a no enfermarnos de COVID-19 para esto se van a introducir tres conceptos científicos muy importantes los cuales son el concepto de gotitas respiratorias ser asintomático o una persona asintomática o un paciente asintomático y los tipos de contacto que se pueden tener en cuanto a las gotitas respiratorias para comenzar a entender lo que es una gotita respiratoria y por qué es una parte importante de la propagación de la COVID-19 se va a plantear una pequeña actividad en la cual se les va a pedir que tengan una taza o un objeto en plano o un espejo y se les va a pedir que exhalen en este objeto de esta manera y que después pasen su dedo para percatarse que está primero este es un ejemplo de gotitas respiratorias las cuales son unas gotitas muy muy pequeñitas de líquido que proviene de nuestros pulmones de nuestro nariz de nuestra boca no solo de las personas enfermas sino de todas las personas en general y que no solamente se produce cuando tosemos o cuando sofradamos sino al simplemente estar hablando ya estamos emitiendo estas gotitas respiratorias al ambiente y en el caso de estar contagiados de COVID-19 pues estas gotitas contienen ese virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad y potencialmente podrían infectar a las personas a nuestro alrededor después de realizar esta pequeña actividad con el espejo o el objeto plano vamos a realizar la actividad central de la tarea la cual consiste en explorar cómo es que estas gotitas respiratorias se mueven en una distancia para esto le vamos a pedir a los estudiantes que ubiquen una pared que puedan utilizar y que tengan la característica de que se puedan separar ellos al menos dos metros de distancia de esta pared van a requerir también un instrumento de medición de longitud como puede ser un flexómetro una regla incluso si no tienen ninguno de estos objetos pueden hacerlo simplemente con sus pisadas van a requerir también una tela para limpiar las superficies algún material como cinta adhesiva para hacer marcas en el piso y lo que es muy importante es tener un recipiente lleno con agua y esa agua va a fungir como el modelo de nuestras gotitas respiratorias este va a ser un buen momento entonces para comentar con nuestros estudiantes que para entender algunos fenómenos a veces es mejor recurrir a modelos que a lo que sucede realmente en este caso pues estamos bastante preocupados por su propia seguridad y la seguridad de todos en casa por lo que es más recomendable utilizar un modelo de gotitas respiratorias que emitir gotitas respiratorias verdaderas ¿no? reales entonces bueno volviendo a la actividad lo que van a hacer primero es medir 50 centímetros a partir de la pared que eligieron van a ser marcas pueden utilizar la cinta adhesiva para esto hacen marcas a 50 centímetros un metro un metro y medio y dos metros si no tienen este material lo pueden hacer con pasos uno, dos, tres, cuatro pasos paso número uno entonces van a colocarse en la marca de los 50 centímetros a partir de la pared con el recipiente con agua van a meter su mano sus dedos un momento al agua y van a sacudirlos de esta manera unas dos, tres veces en dirección a la pared para que quede ahí una mancha y lo que van a hacer es observar el patrón que se formó vamos a pedirles que presten mucha atención acerca de la concentración de estas gotitas la altura a la que quedó la mancha si es que solo cayeron en la pared o también en el piso todo esto van a tener que observarlo muy detenidamente y registrarlo en un diario o bitácora de ciencia que les va a servir durante todas las actividades del módulo incluso pueden tomar algunas fotografías para tener la evidencia cuando terminan de hacer el registro limpian la superficie muy bien con el tapito incluso pueden esperar algunos minutos para que seque perfectamente y van a moverse a la siguiente marca es decir a un metro y hacen exactamente lo mismo simulan las gotitas respiratorias observan el patrón registran y limpian y así nos movemos a la marca de 1.5 metros y la de 2 metros si después de hacer la actividad a los 2 metros aún se alcanzan a observar estas gotitas les vamos a pedir que investiguen bueno que tanto más tendrías que alejarte para dejar de verlas de acuerdo entonces con esta actividad lo que se busca es que ellos comprendan la distancia a la cual se dispersan estas gotitas y por qué es que se les pide que se guarde distancia de otras personas finalmente en la sección de actuar se les va a pedir que compartan todo lo que ellos aprendieron durante esta tarea con otras personas pueden ser personas que viven con ellos o amigos o familiares que no están con ellos en su hogar pero esta diseminación se puede hacer a través de diversos medios como una publicación en facebook un video en tiktok también podría ser en youtube un poster artístico donde se plasme toda esta información ese va a ser el producto que van a crear y es completamente abierto y para cerrar para cerrar esta tarea se les va a pedir que reflexionen acerca de que desafortunadamente algunas personas no pueden guardar la debida distancia de las demás porque tienen la necesidad de salir a trabajar entonces queremos que ellos piensen acerca de si consideran que es justificable que las personas no guarden su distancia de las demás aun si esto significa tener un riesgo de contagio propio o contagio a las demás personas queremos saber qué opinan acerca de esto y bueno así concluye la tarea número 2 y le vuelvo a ceder la palabra a mi compañero Juan Carlos muchas gracias Julia la tarea 3 tiene como título cómo puede ayudar el cubrirnos la nariz y la boca y para esta actividad que es sumamente relevante porque desde luego una de las medidas a las que se pretende llegar en esta pandemia de comportamiento social pues es el uso de cubrebocas el uso de mecanismos que contengan estas gotitas respiratorias de las que ya nos hablaba Julia y esta actividad consiste entonces en recabar evidencia del por qué es importante contener esas gotitas respiratorias así que en la etapa de descubre vamos a hacer junto con los estudiantes se les invita a hacer una encuesta ¿sí? y la encuesta consiste en que entrevisten a dos o tres personas de su entorno inmediato y les pregunten las siguientes cosas ¿te cubres la nariz y la boca cuando estornudas y toses? ¿sí? ¿crees que cubrirte la nariz y la boca podría ayudar a protegerte del virus que causa el COVID-19? de tal manera que esto les da a ellos elementos para entender qué argumentos están utilizando las personas para decir si hacen o no o si practican o no este tipo de comportamientos es muy importante decir que dentro del desarrollo de la guía también van opiniones de expertos que desde su función en las universidades o en las instituciones que colaboraron en el diseño de este módulo están aportando también elementos científicos que apoyan cada una de estas actividades de tal manera que los estudiantes están también aprendiendo lo que dicen los expertos y cómo los expertos justifican este tipo de medidas después pasamos a la etapa de entiende ¿sí? ¿de qué manera nos ayuda a cubrirnos la nariz y la boca y se hace un modelo de cómo la tela puede bloquear las gotitas respiratorias se hace una actividad pues muy similar a lo que ya nos planteó Julia usando un pequeño cuenco con una cantidad de agua el paño un paño para limpiar el agua y también para sostenerlo delante de la cara entonces lo que se va a hacer es volver a hacer esta simulación pero ahora se va a colocar un paño a los 5 y 10 centímetros este en frente de digamos de la dispersión de estas gotitas respiratorias para modelar efectivamente cómo al poner una barrera física estamos conteniendo la dispersión de estas gotitas respiratorias y enseguida en la etapa de actúa es ¿qué puedes hacer entonces compartir sobre la importancia del cubrirnos la nariz y la boca? Entonces lo más importante es que se escribe primero una respuesta a partir de la evidencia que se ha recabado se escribe una respuesta en el diario este diario como ya lo decía la maestra Julia es una bitácora de toda la experiencia que se va conjuntando y es deseable que los estudiantes vayan reuniendo toda esta información porque la van a utilizar más tarde ¿sí? Entonces lo importante es que se convenzan de que cubrirnos la nariz y la boca al estornudar o al toser y desde luego el utilizar el cubrebocas puede ser una barrera no puede ser es una barrera importante para evitar la dispersión del virus y bueno finalmente es ellos plantean una situación vuelven a preguntarle a alguien y supongan que alguien les contestó se les propone esta situación que pues están haciendo la encuesta y alguien les contesta pues yo no necesito cubrirme la nariz y la boca cuando estornudo ni toso porque no estoy enfermo ¿sí? Y también entonces ahí se le pide reflexionar a los estudiantes ¿qué harías para convencer a esta persona de que se cubra la nariz y la boca o de que tosa o estornude correctamente ¿qué le dirías? ¿qué tipo de argumentos utilizarías para convencerla de hacerlo? Y finalmente también se aborda el aspecto ambiental en esta actividad todos hemos visto como pues ahora con el uso emergente de cubrebocas los cubrebocas están hechos de muy diversos materiales pero están siendo dispuestos en lugares inadecuados es decir encontramos cubrebocas en el piso en las calles ya se encuentran en las playas en los océanos y también entonces se aborda esta problemática social ambiental desde la perspectiva de la actividad de tal manera que cierra de esta manera el dar un argumento sólido contundente a los jóvenes y desde luego que ellos lo trabajen de esa forma para convencerse de la importancia de cubrir la nariz y boca tanto al hablar como al toser o estornudar pasamos a la tarea 4 Julia gracias bueno pues la tarea 4 se titula cómo nos puede ayudar en lavarnos las manos en este momento seguramente muchos estudiantes ya están familiarizados con la medida de lavarse las manos con jabón puesto que se ha posicionado como una de las formas principales de prevención de contagio sin embargo lo que queremos hacer con esta tarea es realmente que entiendan cómo es que el jabón es capaz de destruir el virus bueno entonces pues comenzamos en la sección de descubrir van a hacer entrevistas a los integrantes de su hogar acerca de los hábitos de higiene de manos que ellos que ellos tienen se les va a preguntar qué tan seguido lavan sus manos qué productos utilizan y aquí algo que me parece muy importante es que se les brinden consejos socioemocionales para manejar estas preguntas qué quiero decir con esto se les hace ver a los estudiantes que algunas personas a veces se sienten un poco incómodas de compartir sus hábitos de higiene entonces pues el pensar la manera de cómo formular la pregunta de tal forma que la persona con la que hablamos no se sienta atacada y replantear la pregunta en caso de ser necesario pues bueno son habilidades importantes al momento de entrevistar en la sección de entiende vamos a recurrir nuevamente a un modelo y en este caso vamos a tratar de modelar la membrana de ese SARS-CoV-2 que es un tipo de coronavirus y esta membrana de virus tiene la característica de estar en gran parte formada por sustancias grasosas esta sustancia grasosa la vamos a modelar entonces esta membrana la vamos a modelar utilizando aceite vegetal que tengamos en caso o mantequilla cualquier sustancia que tenga estas características nos va a servir para hacerlo entonces bueno se les va a pedir a los estudiantes que tomen un poco de esta sustancia y que esparzan en el dorso de su mano en su muñeca que hagan una buena mancha con este aceite y que la pasen bajo el chorro de agua unos segundos para no gastar mucha agua ¿verdad? y que observen si se logró quitar todo el aceite de la mancha en caso de no ser así como es prácticamente un hecho que va a pasar les vamos a pedir que hagan una solución de jabón que hagan un poquito de espuma y con el dedo de la otra mano lo introduzcan a esa espuma y que hagan un paso por esa mancha y que vuelvan a pasarlo bajo el agua de la llave y observen nuevamente ¿se logró quitar todo el aceite? es también muy probable que no entonces se les propone que hagan lo mismo pero aumentando el tiempo de frotado ahora lo harán por 20 segundos enjuagan observan lo hacen por 40 segundos y por un minuto completo de esta manera los estudiantes van a observar que al aumentar el tiempo de frotado contra el jabón la grasa se remueve mucho más fácilmente por lo cual al entender esto pues les va a hacer sentido cuando se les recomienda que laven sus manos por un periodo de entre 40 y 60 segundos como la ONS la ONS recomienda para desactivar completamente los virus y pues bueno esto esto sucede justamente a nivel microscópico si pueden ver en su pantalla esta ilustración que se muestra aquí fue elaborada por Logan Schmidt la desarrolladora principal de esta de esta tarea y aquí se muestran a estas partículas de jabón estas moléculas de jabón y ahí al virus SARS-CoV-2 lo que sucede es que estas moléculas de jabón también tienen una parte que es atraída por la grasa entonces se pegan a la membrana del virus y la arrancan la separan separan estas partes de grasa que conforman la membrana del virus para tratar de encapsularlas como se muestra de este lado y al hacer eso se abre el virus se vierte el material genético que está dentro por cierto bueno eso se puede trabajar más con los estudiantes de secundaria de gachihidrato pero este material genético es el que le servía al virus para aplicarse dentro de una célula entonces al vertirse estar abierto pues decimos que el virus está completamente inactivo de esta manera pues nos podemos sentir como agentes de cambio cada vez que lavamos nuestras manos nos podemos imaginar a esas membranas de los virus siendo destruidas por el jabón y bueno finalmente en la sección de actuar se les va a pedir que reflexionen acerca de las ideas previas que tenían con respecto a este tema que piensen acerca de si su sentir o su pensar acerca de lavarse de las manos ha cambiado también también se les propone compartir lo que aprendieron con otras personas de la misma manera que en las otras tareas creando diversos contenidos como video como pósteres como ilustraciones y finalmente se les plantea algo también en cuestión en cuestión de ética y de justicia social se les plantea que algunas personas pues desafortunadamente tampoco tienen acceso ni a agua limpia ni a jabón entonces se les pide que imaginen se les invita que imaginen qué podrían hacer ellos en su comunidad para acercar esta opción a otras personas y se cierra con una propuesta de proyecto que ellos elaboren diseños para poder hacer esto posible y bueno con esto concluye la tarea número 4 vamos ahora entonces con la con la tarea número 5 la tarea 5 es cómo está afectando la COVID-19 a las familias y a las comunidades en esta actividad que a mí me parece sumamente central todas son importantes pero esta actividad nos lleva a entender por qué el aislamiento por qué en la medida en que nos aislemos estamos evitando la dispersión de la pandemia y bueno aquí en la etapa de descubre la pregunta esencial es cómo estamos protegiendo a las personas de nuestra de nuestra comunidad no sólo de nuestra familia porque es evidente que al estar confinados y al estar teniendo cuidados y precauciones en el interior de nuestra familia bueno ya nos estamos cuidando como familia pero también cómo debemos cuidar a nuestra comunidad ¿sí? entonces se hacen entrevistas al interior de la casa para conocer con quienes hemos tenido contacto y qué precauciones deberíamos haber tenido al tener contacto con otras personas ajenas extrañas a nuestro a nuestro círculo inmediato y para esto se plantean dos preguntas ¿con cuántas personas interactuaste hoy en persona? ¿con cuánta gente crees que has interactuado en persona durante la última semana? y esto adquiere mucha relevancia porque uno de los aspectos más difíciles de manejar que ha resultado particularmente en nuestro contexto acá en México es que pues las personas no se han convencido de la importancia del no del mantener lo más limitado posible el contacto con otras personas entonces a partir de esto se hacen algunas preguntas ¿estás tomando las precauciones para protegerte contra el COVID-19? si es así ¿qué estás haciendo? ¿sabes si las personas con las que interactúas están tomando precauciones para protegerse? porque también es importante poner atención en ello ¿cómo crees que la COVID-19 está afectando a tu hogar? ¿sí? y ¿cómo crees que la COVID-19 está afectando a tu comunidad? en estos dos niveles de responsabilidad luego pasamos a la etapa de Entiende y en la etapa de Entiende vamos a hacer una lista de los miembros del hogar y añadir a las personas para que también hagamos un árbol de contactos es decir esta imagen que ustedes están viendo en la diapositiva nos permite hacer o elaborar un árbol de contactos y en la primera línea están los contactos primarios y en la segunda línea están los contactos secundarios de tal manera que nosotros nos damos cuenta que al tener contactos primarios necesariamente tenemos contactos secundarios y como de tres contactos primarios que tuvimos en este caso aquí se transforman en diez contactos secundarios y si siguiéramos así la línea pues esto se triplicaría inclusive tendríamos un número mayor de personas con las que indirectamente estamos en contacto entonces se hace este ejercicio precisamente de contar los contactos primarios y los secundarios y se aprende acerca de cómo hacer el rastreo de contactos para finalmente bueno entender como idea fuerza y ya en la etapa de actuar es cómo podemos transmitir el virus incluso cuando las personas parecen estar sanas y en la etapa final justamente cómo podemos planificar entonces una serie de acciones en casa para poder tomar precauciones si ya hicimos nuestro árbol de contactos entonces qué tipo de precauciones debemos tomar para poder actuar en consecuencia qué harías si supieras plantea el módulo qué harías si supieras que tienes un contacto primario que está enfermo con COVID-19 cómo cambiaría esto tu día a día y esto es lo que está sucediendo hoy en muchas familias cómo cambiarían tus hábitos diarios porque bueno desde luego una cosa es ver el fenómeno desde la lejanía y otra cosa es ya verlo desde la cercanía desde ya cuando algún familiar o cuando alguien cercano se enferma entonces y también finalmente esto es importante entender que así como lo estamos viviendo en nuestra familia o en nuestra comunidad tenemos también un plano más mayor que es el de una región o un país entero el que puede enfrentar toda esta situación y bueno finalmente el hacernos conscientes que aún con todas las precauciones que podamos tener siempre hay una probabilidad de enfermarnos y que debemos estar conscientes de ello y desde luego que la probabilidad de enfermarnos disminuye muy muy importantemente en la medida en que todas estas medidas de protección se toman en serio y se realizan debidamente entonces ese es el mensaje que se tiene para los jóvenes en esta actividad y pasamos entonces a la tarea número seis bueno pues la tarea seis se llama cómo mantenerse informado sobre el problema puede ayudar está enfocada a comprender cómo analizar adecuadamente la información que se está generando en torno a la COVID-19 hasta este momento en el módulo se ha hecho mucho hincapié en cuanto a la necesidad de mantenerse informado acerca del progreso de la enfermedad pero en esta tarea debemos hacer mucho énfasis en crear conciencia acerca de que debemos ser responsables con la información que recibimos y que compartimos con las demás personas los estudiantes en la primera parte en la parte de descubre van a conocer cuáles son las fuentes principales de información que las personas en su hogar utilizan para mantenerse informados estas fuentes pueden ser desde conferencias de gobierno televisión radio publicaciones en facebook todas estas fuentes y lo más específico que podamos ser mejor los estudiantes van a generar una lista con estas fuentes para tratar de identificar las tres principales fuentes que utilizan los miembros de su hogar una vez que identifican estas tres fuentes principales les van a pedir apoyo nuevamente para recabar noticias o publicaciones artículos de estas tres fuentes principales y estas serán las analizadas en la sección de entender para tratar de identificar si la información es confiable o no para esto van a trabajar cuatro investigaciones van a llevar a cabo cuatro investigaciones la primera investigación se llama reduzo la velocidad detente y piensa y está enfocada a que los estudiantes analicen su propia respuesta emocional ante la noticia se van a hacer preguntas como te hace sentir esta información te hace sentir una fuerte reacción emocional parece o muy catastrófica o muy buena para ser verdad sientes un fuerte impulso por compartirla en el caso que la respuesta sea afirmativa a esta última pregunta se les va a sugerir que se detengan y que continúen investigando antes de compartirla con otras personas la investigación número dos se centra en indagar en sí a la fuente los estudiantes van a tratar de investigar todo lo que puedan acerca de quién elaboró o quién mencionó esta información que piensan en su hogar acerca de este fuerte medio de comunicación o persona y también cuándo fue publicada la investigación tres se va a centrar en la examinación de las aseveraciones y de las citas que forman parte del artículo o publicación se va a tratar de rastrear estas citas y aseveraciones hasta las fuentes originales se les va a recomendar a los estudiantes que si no pueden investigar más allá o si se percatan que la información está algo sacada de contexto pues lo mejor será no compartir esta información y finalmente en la investigación cuatro se va a pedir que consulten otras organizaciones u otros medios informativos que también hayan cubierto la misma noticia que traten de determinar si están o no diciendo lo mismo y con base a todo lo que han aprendido cuáles creen que sean más confiables de esta manera estas cuatro investigaciones van a promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades básicas de alfabetización mediática que pueden ser empleadas para analizar prácticamente cualquier noticia en el caso de la COVID-19 estas habilidades resultan de mucha utilidad para discernir entre la gran cantidad de información que se está produciendo constantemente y que muchas veces se contrapone a sí misma de esta manera los estudiantes podrían evitar ser susceptibles a manipulación mediática o ampliar algún consejo que pudiera poner en riesgo su salud física y también disminuir los problemas emocionales que pueden derivarse de toda esta saturación de noticias como ansiedad angustia estrés finalmente en la parte de actuar se les va a invitar a crear un plan de acción para mantenerse informados qué van a hacer de ahora en adelante cada vez que llegue a ellos nueva información qué preguntas podrían plantear para analizar estas noticias qué preguntas podrían hacerle a las personas que comparten con ellos información y en este sentido también es importante lo que se destaca que entiendan ellos que cuando una persona ya sea un familiar o un amigo comparte información con ellos puede no ser del todo cierta sin embargo tal vez la intención de ellos no fue del todo mala lo que buscaríamos entonces es que los estudiantes se den cuenta que pueden apoyar a las personas a su alrededor para analizar la información como ellos aprendieron a hacer en esta tarea y de esta manera evitar entre todos una infodemia la cual en muchos casos puede ser más peligrosa que la enfermedad en sí y bueno con esto concluye la tarea número 6 le vuelvo a dar la palabra a mi compañero Juan Carlos y finalmente entonces tenemos la tarea número 7 que es ya emprender un plan de acción y la tarea justamente se llama qué acciones puedo tomar ahora todo lo que se ha aprendido a lo largo de las tareas anteriores aterrizan en este proyecto que tiene como finalidad el que ya los estudiantes y quienes estén poniendo en práctica estas tareas sean capaces de generar una estrategia para aplicar lo que han aprendido de tal manera que en la etapa de descubre primero deben revisar todas las experiencias de las que han sido parte sí todo lo que tiene que ver con la importancia del distanciamiento de las redes de contactos de lavarse las manos de las barreras físicas a las gotitas de saliva y también tener en cuenta todos los aspectos de seguridad física y seguridad emocional que debemos tomar en cuenta durante la pandemia se recurre a las notas y a todo el trabajo que se ha realizado y se desarrolla un plan de acción integral y este plan de acción integral implica entonces que van a estar los estudiantes desarrollando varias acciones delimitando el nivel de alcance de esas acciones para que estén muy bien enfocadas y para que tengan un propósito claro entonces y finalmente en la sección de actúa es como voy a informar a mi familia a mis amigos y a la comunidad sobre el plan que he desarrollado y para ello hay diversas alternativas que se están proponiendo desde el módulo desarrollar un póster un proyecto de arte una canción una obra de teatro un podcast también puede ser una carta a los líderes de la comunidad eso suena bastante interesante un anuncio en un servicio público pensar en alguna publicidad en algún espacio público campaña en redes sociales que podría yo hacer como campaña en redes sociales y también desarrollar campañas específicas para sectores específicos a través también pues de las redes sociales o de la gente con la que estamos en contacto y de esa manera los estudiantes comparten su proyecto y lo presentan a su comunidad como el resultado de todo este proceso de aprendizaje de esta manera y grosso modo pues hemos descrito las actividades vuelvo a insistir que es solo una invitación a que ustedes conozcan el material a que lo pongan en las manos de los niños y los jóvenes y que de ser posible pues lo trabajen conjuntamente para poder tener un resultado como el que se desea y como es el propósito de materiales educativos de alta calidad digamos de alto contenido como este que se les se somete a su consideración finalmente pues los invitamos a que si quieren compartir alguna información sobre las prácticas que estén haciendo nos puedan compartir también digamos con el equipo de la Smithsonian y con los diferentes desarrolladores aquí es muy importante decir que hay un grupo de expertas y fíjense curiosamente son todas son todas mujeres un grupo de expertas que están dando los testimonios directamente a los estudiantes y que están en esta lámina pero los invitamos a que revisen sus biografías y toda la experiencia que desde la ciencia de COVID-19 tienen y cómo la están aportando directamente a los estudiantes y finalmente quisiera ceder la palabra a mi compañera Julia para que nos comente un poco más acerca de cómo podemos recopilar algunos datos y que podamos compartir lo que estamos haciendo en diferentes ámbitos y contextos para compartir la información de los resultados de este interesante proyecto gracias bueno nada más para brindar un poquito más de cierre a esta lámina que comentaba Juan Carlos pues el centro smithsoniano para la enseñanza de la ciencia consideró necesario integrar una visión que vincula lo que los y las estudiantes están viviendo en su contexto local con el trabajo académico y de investigación que se está llevando a cabo en el mundo en particular al tratarse de un problema no solo científico sino que llega a las dimensiones sociales éticas y ambientales de tal forma pues se entrevistaron a estas investigadoras científicas y oficiales de salud de clase mundial para que hablaran acerca de sus perspectivas relacionadas con el trabajo que ellas están desarrollando ellas fueron Shweta Banzal profesora asociada de biología de la universidad de Georgetown Lisa Cooper de la universidad John Hopkins de Estados Unidos y de Ghana Anne McDonough de la institución Smithsonian de Estados Unidos y Panamá Cassie Morgan es coordinadora sustentable del Cooper Smith en Malawi y Marian Bigdeli representante de la OMS en Marruecos todas ellas aportaron recursos invaluables que fueron curados y incorporados en puntos estratégicos del módulo como ya comentaba mi compañero Juan Carlos anteriormente y pues este módulo no se podría haber realizado sin el apoyo de ellas por lo que el Centro Smithsonian está agradecido por sus contribuciones y pues en realidad todos creemos que será muy significativo para los jóvenes saber que no están solos en esta lucha y no sé si gracias Julia bueno como ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí lo importante es que ustedes usen el módulo lo bajen ya se ha puesto en varios momentos durante el chat en el chat perdón durante la sesión se han puesto las direcciones pero una vez que lo implementen en el salón de clases en sus casas en sus comunidades o de la forma como ustedes lo quieran hacer si nos gustaría mucho tener las evidencias de lo que está pasando y de cómo lo están haciendo entonces aquí en la pantalla y también lo vamos a poner en el chat hay un formulario que está en español y bueno nos gustaría mucho que bueno que ustedes subieran ahí la información de la implementación si es necesario y si es posible envíenos también fotografías sería lo deseable videos o testimonios escritos también aparece aquí el correo electrónico de Catherine Blanchard ahí los pueden estar enviando pueden enviar toda esta información y si nos lo envían también proporcionan los permisos porque nos gustaría mucho poder compartir este material las publicaciones del Instituto Switzoniano para la Educación en Ciencias y por supuesto de Inoveca aquí en México aquí están nuestras redes sociales aparecen en la pantalla por favor también si tienen si están realizando algún trabajo con el módulo etiquétenos etiquétenos será un placer compartir esta información un gusto y bueno de eso se trata que se conozca lo que se está haciendo al respecto y que se forme una comunidad la que sigue por favor este Julia ahí vamos a pasar a las preguntas y respuestas ya estamos cerrando la sesión pero sí nos hemos dado cuenta que hay preguntas que son muy frecuentes y bueno queremos dar algunas respuestas para que digamos sabemos que estas son las dudas que normalmente tienen la primera es para qué edades está diseñado el módulo el módulo está diseñado para niños y jóvenes de entre 8 y 17 años idealmente pero sabemos y también es una de las preguntas que están ahí que puede utilizarse el módulo con niños más pequeños si tiene una guía de un adulto y bueno también hay gente más grande profesores padres de familia que podrían hacer algunas de estas actividades con sus hijos y bueno entonces este digamos que es la guía general pero no necesariamente está tan limitado a esas edades ¿cuánto tiempo tomará terminarlo? también el promedio desde 8 a 12 horas normalmente cada actividad desde una hora a hora y media que lo que se toma sin embargo pues esto también va a depender de que tanto el niño o el joven o la familia se enganche con la actividad y quieran hacer cosas adicionales ¿los jóvenes necesitan realizarlo en grupo? no no necesariamente lo pueden hacer en sus casas lo pueden seguir en línea pero puede haber un proyecto colaborativo y si en algún momento el profesor lo quiere llevar a cabo en el salón de clases muy bienvenido también se puede hacer y se puede trabajar de esa manera se puede realizar en casa absolutamente está de hecho pensado un poco más para eso es un gran proyecto intergeneracional y muchas de las actividades de las que realizan los estudiantes está muy relacionado con su entorno con su familia con sus amigos ¿no? pero especialmente con sus familias y bueno ¿debo pagar por utilizarlo? absolutamente no el proyecto es gratuito y ustedes lo pueden bajar ya se ha dado en varias ocasiones la dirección ¿y por qué este módulo es diferente a otros? bueno como ya ustedes vieron lo que se ha tratado es que se haga una traducción a varios idiomas entonces está disponible no tiene mucho diseño no es muy elaborado precisamente porque se pensó para que pudiera traducirse rápido para que se pudiera distribuir también rápido está disponible en Word está disponible en PDF y este y bueno es los invitamos incluso a que lo puedan lo puedan adaptar es de fácil adaptación entonces ustedes pueden trabajar el material adaptarlo a sus contextos y bueno para eso es la siguiente por favor vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas que hay del público muchas de ellas han sido si se puede disponer del módulo bueno ya lo mencionamos sí se tocarán temas del síndrome postraumático bueno no sé si este tipo de preguntas las puedan contestar algunos de nuestros colegas dice esta guía podría permitirnos un acercamiento emocional y científico con nuestros alumnos de primaria baja para abordar la temática COVID-19 y fortalecer a su vez el conocimiento para tener mejores actitudes y tomar mejores decisiones a una corta edad bueno Juan Carlos Julia no sé si ustedes quisieran contestar algunas de estas preguntas bueno yo lo que quisiera decir es que es una primera aproximación y desde luego no pretende ser exhaustivo digamos aquí seguramente las actividades pueden llevar a un a un nivel de de interacción de investigación aún más profundo esto es digamos una propuesta que da elementos para poder abordar desde un esquema muy progresivo muy bien estructurado digamos ir abordando cada uno de los elementos que nos permitirán comprender bien lo que está ocurriendo desde la perspectiva digamos social de la pandemia pero también desde la perspectiva científica de COVID pero también hay tareas que podríamos hacer los educadores y por ejemplo en una pregunta es cómo cómo podríamos adaptar esto a preescolar se puede adaptar a preescolar claro que sí por ejemplo la actividad de las gotitas de grasa con el jabón y entender cómo las gotitas de grasa se disgregan en presencia con el jabón es una experiencia que puede ser muy interesante para los pequeñitos de preescolar y claro es adecuarlo a su nivel cognitivo no podemos hablarles de cosas abstractas que probablemente ellos todavía no pueden comprender pero que sí van a hacer sentido si por ejemplo al hacer la práctica de las gotitas de grasa con el jabón ellos entienden por qué tenemos que lavarnos las manos con suficiente jabón y con suficiente tiempo para que entonces podamos destruir al virus eventualmente desde luego no tienen una idea una noción definida de lo que es un virus pero sí entenderán que es un microorganismo que está causándonos una enfermedad y que de esa manera lo destruimos entonces es muy importante digamos siempre contextualizar y esa es nuestra labor como educadores el gran aporte del módulo es darnos un andamiaje seguro de actividades porque eso también es importante considerar considerar la seguridad en todo momento para que desde luego podamos hacer prácticas que sean seguras para los estudiantes y que no representen ningún riesgo pero la invitación es justamente en ese sentido a adecuar a investigar a proponer y desde luego si hay una retroalimentación que hacer en alguna de las actividades será siempre bienvenida porque todo trabajo educativo es siempre de ida y de vuelta entonces eso es lo que yo diría no sé si Julia tienes algún comentario adicional no me parece que por esa parte está muy bien a mí me gustaría comentar un poco acerca de esta cuestión que preguntaban con respecto al estrés postraumático si esto está trabajado o no bueno en realidad en todas las tareas del módulo en todo el contenido del módulo se brindan consejos socioemocionales para tratar de manejar todo este aspecto como ya mencionábamos anteriormente consejos como desde que la información es poder y sentirnos confiados al entender que mientras más sepamos de esto menos miedo irracional vamos a tener eso es lo importante pero también consejos acerca del acompañamiento social todos estamos pasando por esto prácticamente todo el mundo estamos estamos en esto si es una situación estresante si es una situación de mucha incertidumbre pero mientras más nos acompañemos estemos juntos y tengamos la esperanza acerca de que todo esto va a pasar y vamos a regresar a nuestra vida normal pues bueno podremos salir de esto de una mejor manera entonces en ese sentido está abordado y rápidamente para atender la inquietud de Guadalupe Vilchis que dice cómo explicar qué sucede y ayudar a no tener tanta ansiedad bueno también es importante decirlo digamos la ansiedad se va a reducir en la medida en que estemos informados y en la medida en que estemos actuando de manera responsable siempre hay en una pandemia y en una circunstancia de este tipo muchísima incertidumbre alrededor pero justamente la actividad de fiarnos de las fuentes confiables de no confiar en todo lo que nos llega al celular de tener un filtro informativo y tener un criterio de qué información puede ser relevante y qué otra no pues ayuda a disminuir esa ansiedad porque en todo este contexto han circulado pues mucha información que no tiene una base sólida no tiene una base científica y por lo tanto pues en la medida en que estemos mejor informados nuestra ansiedad disminuirá y bueno siempre habrá un grado de ansiedad lo importante es que sea la menor posible Sí con esto aquí hay otra pregunta que se relaciona mucho con lo que están diciendo y probablemente ya está contestada pero dice de qué manera nosotros como docentes podemos trabajar en nuestras emociones para que una vez para que a su vez transmitamos esa tranquilidad a nuestros niños y a sus padres esto lo dice Omar Hernández y bueno también Miguel Ángel Franco pregunta qué importancia adquiere entonces la creación de hábitos en la comunidad escolar son algunas de las preguntas que nos están haciendo aquí en el chat no sé si tengan algún comentario al respecto importantísimo yo diría que es importantísimo el que los adultos en general mantengamos nuestra madurez emocional y bueno se habla mucho de la de la inteligencia emocional o de las emociones en los estudiantes pero se habla poco de la importancia de la madurez emocional en los en los docentes entonces la la madurez emocional en los docentes tiene que tienen que estar y y cómo cómo las vamos a manejar entendiéndonos mejor por eso este mapa de identidad al inicio de las actividades quién soy yo qué me preocupa digamos qué tan vulnerable soy ante eventos como estos sabemos quienes somos más resilientes o como tenemos mayor capacidad de enfrentar situaciones que generen incertidumbre que otros y eso lo tenemos que saber y reconocer y también pedir ayuda tener una fuente de canalizar nuestras emociones la mejor manera de tener nuestras emociones sanas es canalizarlas si si tenemos miedo comentarlo con alguien que nos dé tranquilidad si tenemos ansiedad entender por qué se está generando esa ansiedad si si tenemos ira porque también en este momento se presenta mucho la ira de desfogarla de la manera más adecuada posible y todo esto requiere de un tratamiento muy profundo que los educadores en general pero en particular en este momento tenemos que atender porque los educadores trabajamos todo el tiempo con las emociones de nuestros estudiantes entonces es muy importante que tengamos nosotros claro cómo reaccionamos qué nos molesta qué nos hace sentir bien y en esa medida ir conociéndonos mejor creo que al final de cuentas el docente que se conoce bien que sabe de sus límites que sabe de sus emociones puede conducirlas de mejor manera y no solo los docentes un adulto en general y puede trabajar de mejor manera también con sus estudiantes y bueno con respecto a las medidas en el entorno escolar yo creo que todo este módulo pues nos va a dar muchas herramientas para que los estudiantes puedan entender el por qué se dan ciertas instrucciones sabemos al menos aquí en México que el ciclo escolar siguiente va a comenzar con un periodo de diagnóstico cierto entonces tal vez un consejo para los docentes aquí en México podría ser que en ese periodo de diagnóstico trabajen esta unidad con los estudiantes ellos se lleven el trabajo a casa les vayan brindando a ustedes evidencias para que estén preparados cuando ya regresen a las aulas y entonces como mencionamos en las tareas les haga sentido cuando se les pide que laven sus manos por cierto tiempo o que guarden o traten de guardar la distancia los unos de los otros así que el haber comprendido el fenómeno al hacer los modelos al entenderlo a este nivel pues va a ser mucho más fácil que los estudiantes entiendan estas medidas miren ya el tiempo lo tenemos muy limitado hay un último comentario que quisiera destacar de todas formas todas estas preguntas todos estos comentarios van a quedar en el digamos en nuestra caja de preguntas y en el chat y bueno vamos a tratar de irles dando respuesta a través de sus correos o de alguna manera pero por último quisiera comentar de Carmen Aparicio de Panamá dice ¿qué posibilidades hay de que podamos desarrollar un entrenamiento para los docentes panameños? ella es de la Dirección Nacional de Educación Oriental del Ministerio de Educación de Panamá bueno yo creo que aquí tendría que contestar alguien de la Smithsonian pero solo quisiera comentar que nosotros en Inove que estamos ahorita organizando una serie estamos diseñando una serie de webinars para poder diseminar ya este material de una manera mucho más este detallada con las actividades con consejos pedagógicos con actividades vivenciales que permitan de alguna manera el docente el que los padres de familia el que los estudiantes puedan trabajar con estas actividades ¿no? entonces bueno estamos trabajando en eso estamos trabajando en este material en español y esperemos que lo podamos hacer conjuntamente con nuestros colegas del Instituto de Michoanano para la Educación en Ciencias la siguiente lámina por favor este Julia bueno pues nada más agradecer a las fundaciones que hicieron posible ya se mencionó al principio tanto por Kathleen como por la doctora Carol O'Donnell este proyecto fue desarrollado por los diseñadores del del Instituto de Desarrollo Curricular del Instituto de Michoanano sin embargo y también con el gran apoyo de la Asociación de Academias de Ciencia de la Organización Mundial de la Salud pero también fue posible gracias a fundaciones como Gordon and Barrymore Foundation de Michael and Nancy Boudin Foundation y Annie Kayser y Douglas Lapp la siguiente por favor y bueno aquí están los correos yo creo que también se van a poner en el chat pero se quedaron muchas preguntas en el tintero muchos comentarios tenemos una participación de 850 más de 850 personas ahorita en este momento y es difícil con el tiempo que tenemos contestar todas pero dejamos por favor los correos cualquier pregunta comentario duda escríbanos para eso es muchísimas gracias Catherine o alguno de ustedes quisiera hacer algún último comentario gracias Claudia gracias a Inovec para todo su ayuda y también para distribuir toda esa información a nosotros y al mundo sí gracias por los participantes también sí una pregunta Catherine que nos han estado haciendo es que si todo el webinar lo vamos a compartir la grabación no sé si quieres hacer algún comentario después de la presentación podemos hacer un correo electrónico para todos con el video sí sí perfecto cuando ustedes se registraron dejaron su correo electrónico al cual se les envió el link para acceder a la sesión a ese mismo correo electrónico se les va a hacer llegar también el link para que ustedes puedan acceder a la grabación y a los materiales de esta sesión y bueno pues muchísimas gracias a todos a todas las profesores a todas las autoridades a todos los panelistas que participaron y bueno vamos a seguir generando información webinars y vamos a estar al pendiente y por favor la recomendación es utilicen el material y mándenos las evidencias queremos saber qué está pasando en sus comunidades muchas gracias gracias gracias